Una avioneta con tres tripulantes tuvo que aterrizar de emergencia en el municipio de Juan Segonilla. La aeronave Cirrus 22 con matrícula N1223C se dirigía al aeropuerto de Huejotzingo, pero una falla mecánica obligó al piloto a descender en campos de cultivo de la localidad de Santa María Zacatepec. El incidente fue reportado al número de emergencias 911. De inmediato se movilizó personal del municipio, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como una ambulancia aérea y una unidad terrestre de suma. Paramédicos revisaron a los tripulantes. Se trata de dos hombres y una mujer. Sus nombres son Eduardo, Bruno y Mariela. Los tres fueron trasladados vía aérea al Hospital Rafael Moreno Valle. En tanto, la zona fue resguardada por elementos de la 25 Zona Militar, Seguridad Estatal, Bomberos y Protección Civil para evitar un riesgo mayor e iniciar con las investigaciones que arrojen el motivo del accidente. Imagen Noticias Puebla. Ninguno de ellos se encuentra grave. Por fortuna, venían de Tehuacán. Iban a aterrizar. Estaban a pocos kilómetros de aterrizar en el aeropuerto de Huejotzingo. Iban a aterrizar. Estaban. 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 Estaban.